Hay misterios en la música que queremos desvelar Intentaremos contenernos fieles porque hay trabas que esquivar Si eres nuevo en la canción y crees cumplir con tu misión Hay tramas escondidas que nadie cuenta por temor Cada minuto que le dedico a esta música es por pasión, no por subir en la estadística Es matemática, puedes perder la ética, pero cuando pase el boom te volverás todo un maniático Nuevos amigos que ahora salen sin más, pero cuando acabe todo dime dónde están Recuerda bien de dónde vienes, dónde vas, un árbol con raíces es difícil de arrancar Ya recorrimos carretera para meterte en nuestra lírica Intentamos componer y aceptamos vuestra crítica ¿Qué más intentamos componer con otra métrica? Si lo hacemos, son virtudes de esta música Falla bonden, digri falla bonden Para que se pongan la hora en detalle Por eso digri falla bonden, digri falla bonden Dem, tell media control, dem can break aipen Falla bonden, digri falla bonden Ahora no digas que no te lo dije Por eso digri falla bonden, digri falla bonden With fire, 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 bonden De whole a dem Ya me haces now Ride Delgado Da future man, era, you know I say enough of them a faken Anytime money there, dem there, when money gone Dem gone a fee, if you work, dem a profound Aya too, music is a mission, not a competition Every day another struggle, you want another recession See the fakers, dem a fake Babylon So me ready for go burn everyone Ride Delgado Anytime money a run, you see them a come When the money done, and some me see them a run And me tell the whole a dem, ya friend, me no wa a none Me no wa a none Say it no easy in this music business at all Full of pay bridges, barriers and wall Well a good thing, me stand up six foot three tall Sometime depression lick me and me wa a fee ball Fire bonden, digri falla bonden Dem will never know the judgment I face Digri falla bonden, digri falla bonden Para que no comprenda lo duro que es Oh yeah, it's fire bonden, digri falla bonden With fire, 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 fire bondy All of them, boom Digri falla bonden, digri falla bonden Hay que volver a nuestro ejem para volver a renacer Fire axe Woooo Woo-hoo Woo Oh Yeah Woo Yeah Woo 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 W Gracias por ver el video.